Gracias por la solicitud de Debbie Wasserman Schultz. Era amiga de dictadores, que había sido amiga de Fidel Castro y que podía expresarse, pero que allí no lo haría. Joaquín Castro, si seguimos mostrando la audiencia, quien es el demócrata de mayor rango de esa comisión, luego en su intervención dijo que Salazar estaba haciendo lo que le criticaba a Cuba. Decía, está silenciando a una voz algo que ella dice el gobierno de Cuba hace. Pues Barbara Lee no pudo participar en la audiencia que avanzó. ¿Cuál era el tema? Estaba titulada El mito de los emprendedores en Cuba y fue convocada por Salazar para hablar sobre ese tema. El sector empresarial privado en Cuba que ella considera no existe y si existe, de acuerdo con sus declaraciones, se trataría de personas que están controladas por el gobierno de la isla. Pero escuchemos primero su declaración, dio una declaración en español, esto fue lo que dijo. Esto es un mensaje para los cubanos. Desde los Estados Unidos, nuestra intención es única y exclusivamente poder ayudar al cubano común de a pie a que pueda liberarse del yugo del régimen. Esa es nuestra intención, ya sea demócrata o republicano. Nosotros lo que queremos es ayudar al cubano común y corriente, pero desgraciadamente siempre hay una artimaña por parte del régimen castrista. Esperemos que esta no sea otra y que los Estados Unidos no ayuden, no a los oprimidos, sino a los opresores. Estados Unidos puede reconocer la amenaza que el régimen cubano representa para la seguridad nacional de la región, y al mismo tiempo abordar prioridades clave para apoyar los esfuerzos del pueblo cubano y avanzar en sus aspiraciones democráticas. Cuando nos salimos de la ecuación, como ocurrió cuando, y cito, la política de máxima presión de la administración Trump, nosotros socavamos nuestra capacidad de promover cambio y apoyar esfuerzos significativos. Seamos claros, el gobierno cubano es un régimen autoritario con poco respeto por los derechos humanos o la democracia. Está cerca del fondo de casi cualquier parámetro sobre democracia. Sin embargo, históricamente hemos visto más progreso en estos asuntos cuando nos involucramos con el gobierno cubano que cuando estamos en completo aislamiento. Bueno, ahí tienen las dos posiciones, la de Salazar, la de Castro. Ellos son, ella, la republicana, quien preside esta subcomisión, él, el demócrata, el de mayor rango en la comisión. Y el objetivo era determinar el tema de los emprendedores cubanos. ¿Existen o no existen? ¿Son un mito o son una realidad? Escuchemos lo que dijo el funcionario del Departamento de Estado convocado para esta sesión. Esto fue lo que dijo el funcionario Jacobstein. Con más de 10,000 negocios privados registrados, que operan en diversos campos como la distribución de alimentos, la construcción y la reparación de automóviles, el sector privado cubano es responsable de una tercera parte de los empleos en la isla. Estos cambios han afectado la cultura cubana profundamente. Los jóvenes cubanos quieren recibir la compensación del sector privado en vez de trabajar para el Estado. Está surgiendo un grupo de líderes empresariales independientes. Me reuní con un grupo de ellos virtualmente esta semana. A pesar de grandes retos, estos individuos dicen sentirse energizados por la posibilidad de no depender del gobierno y en vez de eso, poder crear su propio destino económico. Estos emprendedores buscan inspiración de Estados Unidos para desarrollar las habilidades necesarias para administrar empresas exitosas. Nos vamos hasta la Habana, Cuba. Desde allí nos acompaña Johanna Odriozola, Guitardes, viceministra de Economía y Planeación. Muchas gracias por acompañarnos. La audiencia estuvo titulada El mito de los emprendedores en Cuba. ¿Son un mito los emprendedores de la isla? No, yo creo que es evidente que no son un mito, que existen, que son de carne y hueso, que son personas con las que se puede conversar, que viajan, que tienen familiares, incluso en Estados Unidos, amigos que han participado incluso en las inversiones que ellos están haciendo y tenemos muchas maneras de probar la existencia real con las actividades que tienen, con las inversiones que han hecho, con el empleo que generan, con lo que aportan en definitiva a la economía, con las relaciones incluso que tienen con otros países en venta, en compras, etc. Por tanto, yo creo que nadie en su sano juicio puede hablar de que es un mito, algo que realmente existe, que va creciendo, que tiene personas de carne y hueso y que es un fenómeno muy extendido porque no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de más de 10.000 micro, pequeñas y medianas empresas que tienen detrás más de 15.000 personas, que tienen familias, que tienen empleados y que realmente son parte de la actividad económica que tiene hoy el país. El argumento de la congresista Salazar, de origen cubano, ella dice es, nadie en Cuba puede llegar a obtener un negocio si no está conectado con el gobierno, si no tiene familiares, si no tiene conexiones. Dice este sector en realidad no es independiente porque en Cuba todo depende del gobierno. Realmente eso también, o ese es el mito real, de que todo esté conectado y que si no son familiares. Esas personas que hablamos, se puede hablar con ellos, se puede debatir, tienen como decía otra familia y hacen sus emprendimientos cumpliendo por supuesto la legislación de nuestro país como le pasa a cualquier emprendimiento en el mundo, que tiene que acogerse a las leyes del país donde está domiciliado, pero no hay que tener un vínculo, de hecho puede buscar a qué persona se le ha dicho que no. Nosotros no hemos desaprobado ninguna solicitud en el Ministerio de Economía y Planificación, que es el que hace hoy los trámites de micro, pequeñas y medianas empresas, por tanto no es real, no todas esas personas, como se dice, están conectadas y por supuesto que tienen una independencia, tienen cuentas bancarias, tienen actividades que pueden realizar, operaciones de comercio exterior, dedicarse a distintas actividades y también con el empleo pueden emplear las personas que necesiten para su negocio. El testigo de la audiencia a quien escuchamos hace un momento era Eric Jacobson, quien es vicesecretario adjunto para el hemisferio occidental, y él decía que de los 10 mil pequeños y medianas empresas, de los MIPIMES, como se conoce en Cuba, eso genera una tercera parte, un 35% de los empleos en la isla. ¿Es así? Realmente el 35% lo hace todo el sector privado en Cuba o que no es estatal, el 35% no son solo micro, pequeñas y medianas empresas, en ese por ciento están también lo que nosotros llamamos trabajadores por cuenta propia, que son personas independientes, autónomos, que trabajan para sí o con un número de contratados muy pequeño, y ahí está todo lo que no es sector estatal, pero no son solo las micro, pequeñas y medianas empresas, porque nosotros tenemos otros diseños también para el sector privado como estos autónomos, como agricultores privados o como otras modalidades que tenemos en el país que adoptan distintas formas organizativas y jurídicas. Una de las quejas que se escuchan ahora de quienes tienen estos emprendimientos, los medianos y pequeñas empresas, es que les aumentaron los impuestos y que este aumento de impuestos va a ser más difícil su trabajo y va a tener un impacto en la inflación en la isla, lo va a encarecer todo. Realmente hay una elevación de algunos de los impuestos, específicamente del impuesto sobre las ventas, no del resto de los impuestos, por una situación puntual que tiene el país desde el punto de vista económico y a partir de la situación del déficit que tiene. Hay que decir que este incremento de ingresos al presupuesto no es solo para el sector privado, también en otras modalidades, lo tiene también el sector estatal y otros sectores también de la economía, precisamente como una cuestión puntual y particular de la situación económica que estamos viviendo. De hecho, esta subida de impuestos está hoy avalada por el tema del presupuesto, que es una ley anual, por tanto es un tema que vamos a evaluar cada año y el año que viene, si la situación es otra, también se podrá evaluar porque no es algo estático, que no se pueda evaluar de conjunto con la situación realmente puntual que tiene el país. La perspectiva económica para este año y el panorama que enfrentan estos pequeños y medianos empresarios, algunos se quejan de presiones y dicen de ahora, presión de la búsqueda de empresas mixtas con el gobierno. ¿Hay espacio para que ellos trabajen y hay espacio para que emprendedores y para que empresarios privados se abran campo en un modelo como el que tiene Cuba? Sí, yo creo que sí y que la realidad lo ha estado demostrando. Y también lo demuestra que cada día hay más solicitudes y cada día hay más personas que se incorporan a este sector no estatal en el país, porque hay espacios, hay un grupo importante de actividades que pueden realizar y sobre todo en este momento estamos potenciando el encadenamiento con el sector estatal. Quiere decir que las industrias y las inversiones que tiene el Estado también se pueden emplear por estos actores para hacer producciones cooperadas de mayor alcance, de mayor dimensión para la economía y realmente estamos abriendo espacios porque es un complemento importante y porque son parte del diseño económico que hemos concebido. Decía la congresista Salazar, y esto se ha estado escuchando en círculos políticos en Estados Unidos hace un tiempo, que habría la intención del gobierno de Biden, y ella dijo, es un rumor, de darle acceso a esos pequeños y medianos empresarios al sistema bancario estadounidense. El embargo lo impide por diferentes razones, hay muchas restricciones, pero eso es algo de lo que ustedes estén al tanto y que Estados Unidos esté considerando darle acceso al sistema bancario, a los pequeños y medianos empresarios, al sistema bancario de Estados Unidos, y es algo que Cuba permitiría. Realmente, que no tengan acceso hoy al sistema bancario norteamericano es un problema de las leyes de los Estados Unidos. Realmente hoy ellos tienen acceso a otros sistemas bancarios de otros países en donde realizan esas operaciones. Y lo que no se puede decir es que va a haber facilidades y que se pueden establecer negocios con ellos si no hay unas vías bancarias. Lo que ha demostrado este cerco de sanciones es que si no establecemos unas vías bancarias y si no se permite por las leyes de los Estados Unidos que se realice por alguna vía oficial, legítima y financiera, las transacciones bancarias, las transacciones, los pagos que se hacen entre los distintos agentes de la economía, pues no puede funcionar lo otro. Y por tanto, ese es un tema que no tiene que ver con las instituciones financieras cubanas. En el sistema financiero cubano ellos tienen cuentas, diferentes tipos de cuentas, en moneda nacional, en moneda extranjera, precisamente para realizar las distintas actividades. Y ese es un tema que ciertamente tiene que ser resuelto por el gobierno de los Estados Unidos, que es el que tiene la limitación de que ellos no puedan acceder a ese sistema. ¿Están al tanto de que esto pueda ocurrir? ¿Han sido notificados? Bueno, si esto ocurre, para nosotros es un tema importante que va a permitir que esos flujos se sigan normalizando, se sigan dando las relaciones comerciales en los dos sentidos. Y bueno, en algún momento se ha estado hablando de algunas medidas que se van a tomar por la administración vigente para el sector privado en Cuba, y esa es de las que se ha comentado, pero como sabemos hasta este minuto no ha habido ninguna decisión al respecto. Ninguna decisión o anuncio. Muchas gracias a Joana Odriozola Guitart, es viceministra de Economía y Planeación de Cuba. Muchas gracias por estar en Directo USA.